Un pequeño narcosubmarino fue capturado el fin de semana por una patrulla de la Marina de Guerra del Perú. La Fiscalía informó el miércoles que trasladaba más de una tonelada de cocaína hacia México. Sus cuatro tripulantes, dos colombianos, un mexicano y un ecuatoriano, fueron detenidos. El fiscal explicó que el sumergible, interceptado a unos 330 kilómetros de la ciudad costera de Talará, fue cargado de droga en los manglares de Ecuador, cerca de la frontera con Perú, donde también hay humedales. Sin embargo, no aclaró por qué el sumergible ingresó en aguas territoriales de Perú situado al sur de Ecuador si pretendía navegar hacia el norte para llegar a México. Según la Agencia Nacional Antidrogas, en Perú se producen más de 400 toneladas de cocaína al año, y la mayor parte de ella es exportada por vía marítima.